Comenzó desde los 12 años a viajar a Guadalajara y viajar a diferentes lugares de la ciudad o viajar internacional a Italia y todos estos lugares conocerlos lo ha hecho un jugador y persona más completa más íntegra mucho más maduro. Tengo 19 años, soy de la Ciudad de México. Para mí es un placer estar aquí y un orgullo poder portar esa camiseta. Mazorqueros es algo muy importante, es parte de Ciudad Guzmán, es la esencia del fútbol y es algo muy lindo para toda la gente de aquí de Guzmán. Pues me motiva muchísimo a mi familia, el que estén al pendiente de mí, todo el apoyo que me dan es mi máxima motivación. Mis consejos para Saúl es que hay que ser una persona honesta, trabajadora y tener objetivos claros y ser en todo una persona profesional con mucha sencillez para poder lograr sus sueños. Mi sueño es estar en primera división, jugar en Europa y ganar un mundial. Yo creo que mis cualidades son ser muy rápido, un remate, pegarle con las dos piernas, una buena técnica, el saber definir. Soy Saúl Seguinicero Sibáñez, tengo 19 años y soy centro delantera.